Música Amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente ombligo de semana. Estamos a miércoles 6 de marzo del año 2024 y hay información que darles a conocer. El INE, que se dice estar a favor de la libertad de expresión, decidió ponerle medidas cautelares al presidente. De que el presidente no puede hacer mención de logros de su gobierno, ni mucho menos hablar de los opositores, principalmente de la candidata del PRI-ANRED, que no puede hablar de ella. ¿Por qué? Porque la candidata del PRI-ANRED, Xochitl Galvez, decidió poner una queja ante el INE y ante el Tribunal Electoral. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues decidieron hacerle caso a la candidata del PRI-ANRED. Y eso que no iniciaba el proceso electoral, decidieron callar antes al presidente, antes de que iniciara el proceso electoral. Y ahorita el presidente no puede hablar, no puede hablar, no puede hacer mención, pero hay algunos medios que llegan a la conferencia mañanera y estén con esa terquedad de preguntarle la opinión de qué es lo que piensa el presidente y sus opositores de la candidata. El presidente se ha limitado. Habla. El INE y la derecha, que se dicen muy a favor de la libertad de expresión, decidieron callar al presidente, antes de que iniciara el proceso electoral. Bueno, así está. El INE no se ha pronunciado en contra o a favor de lo que dijo Jorge Castañeda, ex canciller de Vicente Fox en su sexenio. No ha dicho nada y lo ha dicho explícitamente en Foro TV, donde él sugiere que continúe la guerra sucia. En contra del presidente y en contra de Claudia Sheinbaum. Y de hecho se me pasó por acto el día de ayer que van a hacer todo lo posible por encontrarle 5, 10, 20 pies al gato. En contra de Claudia Sheinbaum. Quieren buscarle una pizca de corrupción en contra de Claudia Sheinbaum. Eso es lo que van a hacer. Y ahí es donde van a empezar con las mentiras. Van a inventarle de que Claudia Sheinbaum desvió dinero, de que Claudia Sheinbaum en su gobierno, como jefa de gobierno, desvió dinero. Que por eso no se le dio mantenimiento al metro de la Ciudad de México, etc. Eso es lo que van a salir a decir. Es lo que van a salir a inventar. Esto de la guerra sucia, que había sugerido, que hay que continuar con la guerra sucia que había sugerido Jorge Castañeda. De hecho, ya es una realidad. Lo que pasó hoy en Palacio Nacional, a las afueras de Palacio Nacional, es algo que no se veía desde que llegó al gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se veía vandalismo, encapuchados, pero con el tema del feminismo. Y esto, señores, se va a poner peor el próximo viernes 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esto es una probadita de lo que pasó el día de hoy, y de lo que se viene para el día viernes. Así es, vamos a hablar de este tema. Así que, mejor, póngamela ahí. No mentir, no traicionar al pueblo. Decirle a los tecnógras de los ciudadanos, tengan para que aprendan. Nada, ante esta declaración, a todas luces antidemocrática, go negative, dice, inventen chismes. Eso es lo que dice Jorge Castañeda, el excanciller con el expresidente Vicente Fox, acompañado, decía yo, de Leo Zuckerman y Aguilar Camín, quien, señor presidente, usted recordará que le mienta la madre. Eso manchando la figura presidencial, la investidura a nuestro país en estos actos tan antidemocráticos. Nosotros queremos pedirle a Televisa y también al Instituto Nacional Electoral que revise. Y esto no con el ánimo de censura, es para que la gente se dé cuenta. Miren, este es el nivel de quienes dicen defender la democracia. Si me lo permite, señor presidente, quisiera que lo viéramos de nuevo. La guerra sucia, pero sucia, en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro. No me da enteramente lo mismo, lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Y ser negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. No lo están haciendo. Advertir también que esto es una guerra sucia. Y es la guerra sucia con base en chismes, en mentiras. El Instituto Nacional Electoral ha sancionado a la mañanera, la ha censurado, la ha bajado. Nos tienen hipervigilados, también eso es claramente contra la libertad de expresión y el derecho a dar la postura, nuestro derecho de réplica. Y pedimos que el Instituto Nacional, ya que no interviene, a nosotros solamente nos censuran constantemente. Pedimos que intervenga en este tipo de aseveraciones que se hacen en programas de tele. Ana Elizabeth García Vilchis es la que se encarga de la sección de los miércoles, esta sección de quienes tienen las mentiras. Y hoy, en la conferencia mañanera, habló del tema de Jorge Castañeda. Y el INE, me metí al perfil del INE, no he encontrado nada o un comunicado que hable sobre el tema de lo que dijo o que va a tomar una medida en contra de los dichos de Jorge Castañeda. O sea, no he visto nada. Yo no he visto al INE que se pronuncie que esté en contra de los dichos de Jorge Castañeda. Pero de lo que sí me llevé de sorpresa fue que ya hay dos moderadores para el primer debate presidencial. El primer debate presidencial, el primer debate presidencial que se va a llevar a cabo el 7 de abril, de ahí el 28 de abril, y el último que va a ser en mayo, que es el día 18 de mayo, es el último debate presidencial. Con esto del INE, ahorita saliéndome el tema de esto de Castañeda y la Guerra Sucia, el INE ya había recibido una lista de quienes iban a ser los moderadores que propuso la coalición, junto haremos historias Morena, PT y El Verde, y había mandado una lista. A Movimiento Ciudadano, prácticamente la lista lo dejaron fuera. Me imagino que lo van a tomar, van a tomar de esa lista a un personaje que propuso Movimiento Ciudadano. Pero, por el momento, Denise Merkel y Manuel López San Martín son los dos moderadores para el primer debate presidencial. No sé si sea una buena o mala noticia, no les sabía decir. Ahora sí que saquen sus conclusiones y a su opinión. Denise Merkel lo propuso en la lista Morena. Esta coalición de Morena, PT y Verde, lo propuso Morena. Ahora sí que no sabemos cómo será Denise Merkel, porque como vemos el antecedente de Denise Merkel, que sí ha estado no muy a favor del gobierno del presidente, pero se podría decir que si Morena lo eligió es porque vieron algo, un poco de imparcialidad se podría decir, por eso la propusieron en su lista. Y Denise Merkel fue propuesta por Morena en esa lista de moderadores. Mientras que Manuel López San Martín, empleado de Salinas Pliego, lo propuso el PRIAN. Y no sabemos cómo será el primer debate presidencial, porque como vimos en el debate del Estado de México, esto de Alejandra del Moral y Delfina Gómez, la periodista Paola estuvo en contra, en contra, en contra de Delfina Gómez, pero Delfina Gómez nunca se dejó. Y las preguntas que le hacía Paola a Alejandra del Moral, porque así se llama la periodista, las preguntas que le hacía eran suaves, eran fáciles de responder. Háganse de cuenta que era uno más uno, dos, dos más dos, cuatro. O la tabla del multiplicar de uno, uno por uno, uno. Háganse de cuenta que eran así las preguntas que le hacía Paola a la candidata de Alejandra del Moral, mientras que esta misma periodista le hacía cuestionamientos a Delfina Gómez, preguntas difíciles. Háganse de cuenta de cuánto es 1.500, 600 mil millones entre 799 dividido, o sea, elevado al cuadrado, sácale la raíz, o sea, una pregunta a Bermán, que le hacían a Delfina Gómez en aquel debate para la gobernatura del Estado de México. Pero nunca se dejó, pero al final de cuentas, Delfina Gómez le tuvo que responder de manera tajante a la periodista. Pero bueno, así que no sé si sea buena o mala noticia, pero Denise Merkel fue propuesta por Morena, mientras que Manuel López San Martín por el rey. Volviendo al tema de esto de Jorge Castañeda, esto de la guerra social que había propuesto abiertamente, hoy en conferencia mañanera en la sección de quién es quién, Dichis le habían enviado un mensaje al INE. Y ciertamente con esta guerra sucia se va a poner peor para el próximo viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Porque lo que pasó hoy en conferencia mañanera no se había visto desde hace mucho tiempo. Se veía, sí, pero con el tema del feminismo, feminazis, o sea, estas mujeres encapuchadas, sí las veíamos. Y el presidente, hoy en conferencia mañanera, fijó su postura en torno al tema de Ayotzinapa. ¿Y qué fue lo que dijo? Ah, no, me reuniré con todos en su momento y desde luego con los padres, sin ningún problema. Pero usted, lo que el reporte que tienen es que la manifestación en el plantón, la mayoría no son los padres y las madres, es lo que usted está mencionando. Sí, que ya es un movimiento en contra de nosotros, que se llevan como una semana que fueron a gobernación y rompieron vidrios ayer en la Lotería Nacional. O sea, es un plan de provocación, o sea, clarísimo. Y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación. ¿En caso de que escale este tipo de acciones? No, 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 es que lo que quisieran era que nosotros respondiéramos de manera violenta. No lo vamos a hacer, nosotros no somos represores. Sí, pero se va a arreglar la puerta y no hay ningún problema. Chequen nada más las imágenes, esto no se veía durante el tiempo que lleva gobernando el presidente Andrés Manuel López Obrador, o sea, directamente desde Palacio Nacional, que llegaran a Palacio Nacional los estudiantes normalistas de Ayotzinapa a hacer destrozo. No se veía eso. Sí se veía que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa hicieran destrozo, pero allá en Iguala Guerrero. Sí se veía, pero que fueran a Palacio Nacional no se veía esto. Claramente es una muestra de lo que dijo Jorge Castañeda. Hay que seguir con la guerra sucia. Ellos no van a ir a una elección por vía democrática. Van a hacer todo lo posible, van a querer reventar las elecciones del 2 de julio. Eso es lo que van a hacer. Y les voy a decir una cosa. Esto es una probadita de lo que pasó hoy en la mañana en Palacio Nacional. Esa es una prueba de lo que viene para el día viernes, porque el día viernes se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ahí sí va a haber de todo. Pero el presidente ya fijó su postura. No vamos a ser represores, que se manifiesten, que hagan. Eso sí, vamos a cuidar los monumentos. Porque llevan picos, llevan petardos, llevan lo que sea para hacer destrozos. Y obviamente esto es por parte de la estrategia de la guerra sucia del día. Porque esto no puedo creer que estos sean de los normalistas. Que desde hace mucho sí mostraban inconformidad, pero no a ese grado de ir a Palacio y querer reventar. Porque si hubo periodistas que estaban encerrados en la sala de conferencia, no podían salir. No podían salir. Les pedían que se quedaran todavía adentro, no podían salir. Porque estaban ahí los encapuchados para empezar. ¿Por qué encapuchados? Se supone que son estudiantes normalistas. El presidente no los va a perseguir. El presidente no los va a detener. Que saquen su frustración. En una ocasión escuché al presidente decir que saquen su frustración. No hay problema. No los vamos a detener, no los vamos a reprimir. Porque si se le entiende el eno. Pero ir a encapuchados, ir a reventar a Palacio Nacional. ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que sí, esto es parte de la estrategia del PRIAN. Porque no van a permitir otro año más sin que tengan beneficios. Sin que tengan beneficios. Ayer se los dije. Van a ir y van a seguir con la guerra sucia porque su candidata, su candidata. Xochitl Galvez está perdida. No tiene ideas propias. Y hablando de ideas propias, escuchen esto por parte de la candidata del PRIAN. Xochitl Galvez, escuchen esto. Que no les quede ninguna duda. Ningún programa social se va a quitar. Sí los vamos a mejorar. Y esto lo saben. El programa Jóvenes Construyendo el Futuro seguramente se va a llamar. Sí, sí. Sí estudia y sí trabajo. O algo por el estilo. Exactamente, Xochitl Galvez no tiene ideas. No le fluye ninguna idea en su cabecita. ¿Qué era lo que decían los conservadores, los opositores, la derecha, desde años atrás? ¿Cuándo el presidente decidió apoyar a los jóvenes con una beca y con este tema de Jóvenes Construyendo el Futuro? ¿Qué fue lo que salió a decir la derecha? Los llamó ninis que ni estudian ni trabajan. Y resulta que Xochitl Galvez lanza esa propuesta de decir que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro le vamos, imagínense, le va a cambiar el nombre a Sisi, que sí estudian y sí trabajan. Después de que por años o durante el gobierno del presidente a los jóvenes los llamaban ninis. Ahorita sale con esta, con esta idea que prácticamente se la está robando y solo antes de cambiar el nombre de Sisi, sí estudian y sí trabajan. Por eso sugiere continuar con la guerra sucia. Hay que seguir con la guerra sucia. Hay que continuar con la guerra sucia. Y eso es porque esa es la causante. Esta es la causante, Xochitl Galvez. Como no tiene ideas, no tiene propuestas, pues vamos. Con la guerra sucia. Y les voy a adelantar, y era lo que les decía al inicio del video. Van a empezar con las mentiras hacia Claudia Sheffield. Atacar a López Obrador no vale. Porque el presidente López Obrador no va a estar en la boleta. Pero sí hay que seguirlo atacando. Pero a la que le vamos a tirar más, en estos días, es a Claudia Sheffield. Es a quien hay que tirarle. Y lo que va a pasar en los próximos días, semanas, y en los próximos meses, antes de que venga la elección presidencial, lo que va a pasar es que le van a sacar una nota de calumnias a la doctora Clara Sheffield. Le van a sacar una tontería, una mentira, donde ella desfalcó dinero. Por eso el metro de la Ciudad de México se vino para abajo. Eso es lo que van a utilizar en los próximos días, semanas, y meses. Eso es lo que va a pasar. Pero también, señores, amigos, amigas, hay que tener en claro algo. Hay que tener en claro algo. ¿Y qué es? Hay que acordarnos de esto. Coincidimos, una llegando y otro despegando en el aeropuerto del Bajío. La verdad es que olía chamuco. No sé debido a qué. O fue una coincidencia. Entiendo, Claudia, sí recibió mariachi, pero cinco changos estaban allá a recibirla. No había más. Qué fracaso de campaña. Muy independiente de que fueran dos, tres, cuatro, cinco personas a recibir o a despedir a la doctora Claudia Sheinbaum al aeropuerto. Muy independiente de que fueran pocas personas. Vicente Fox nos llama a Silmos porque apoyamos a la doctora Claudia Sheinbaum. Tres duritos después, Vicente Fox va a salir con otro video pidiendo el apoyo y el voto para Xochitl Calvés. Esto después de que nos llamara a Silmos. Se le llama hipocresía. Así le digo yo. El día viernes nos espera una situación muy triste porque en vez de celebrar el Día Internacional de la Mujer lo que realmente transmite y echa a perder esa marcha son las llamadas encapuchadas. Son las llamadas encapuchadas. Así es. Así que esperamos que no pase a mayores. De veras, lo digo de todo corazón. Espero, esperamos que no pase a mayores, pero muy independiente de eso hay que seguirle mostrando apoyo a nuestro cabecita de algodón. Seguirlo apoyando y mostrarle nuestro apoyo aplicando el plan C. Seguir apoyando a la doctora Claudia Sheinbaum. Seguirla apoyando. Porque la derecha no tiene ideas. Si llegara a ganar la derecha, llegara a ganar Xochitl Calvés, que no lo va a ganar, pero hagamos una idea, ella no tiene un proyecto de nación. Lo mismo que Vicente Fox. Se los vuelvo a repetir. Vicente Fox cuando dijo, hay que sacar al frío de los pinos, lo lograron. Lo logró mejor. Bueno, lo lograron los ZEPA. Lo logró Vicente Fox. Pero cuando estaba en el gobierno Vicente Fox, ¿ahora qué hacemos? Si mi plan era quitar al frío de los pinos, pues siguieron la misma ruta de Salinas, de Cedillo. Seguir destruyendo a nuestro país. ¿Por qué? Porque no tenían un proyecto de nación. No tenían un proyecto de nación. Así es, amigos, amigas. Así que hasta ahí les dejo lo que es la información. Ah, con el tema de Juan Manuel López San Martín, se me olvidaba. El empleado de Salinas Pliego, el empleado de Salinas Pliego que fue elegido por el INE para moderar el primer debate presidencial, recordemos que es empleado de Salinas Pliego, y yo estoy seguro que le va a dar indicaciones, Salinas Pliego le va a dar indicaciones a Manuel López San Martín, hazle preguntas difíciles, que se contradiga, o que no sepa responder Claudia Shebao. Hazle preguntas difíciles, para que Xochitl Galvez, para que los mexicanos vean que Xochitl Galvez sabe responder preguntas difíciles. Algo así, ¿no? Algo así. Echen a volar su imaginación. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en el primer debate presidencial, vamos a ver qué es lo que pasa, y esperemos que no pase a mayores el día viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, esperemos que no pase a mayores, pero como es la derecha que quiere reventar y desestabilizar esta campaña electoral, son capaces de todo. Si ya Xochitl pactó con su sangre, y ese pacto con sangre solamente lo piden las personas quienes pactan con el mismísimo Chamuco, son capaces de todo, ya me quiero imaginar qué es lo que va a suceder más adelante. Así es. Bueno, hasta ahí les he hecho lo que es la información, yo les invito a que se suscriban a mi canal, suscríbanse a mi canal, denle like al video, compartan, comenten, y si se van a suscribir, no olviden de activar lo que es la campanita de notificaciones. Así es, ustedes ya saben quién soy, yo soy Opinión General, espero me vean en la próxima, que sigan teniendo un excelente, un excelente obrigo de semana, excelente miércoles. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!